Manuel Román es propietario de Industrias Tema y anoche obtuvo el primer lugar de la premiación al emprendedor con mayor impacto social que otorga la organización Thrive Nicaragua. La empresa de Román obtuvo este reconocimiento porque a través de su taller de soldadura, además de emplear a personas con discapacidad, en los últimos dos años creció su planilla de 8 a 21 colaboradores, aumentando su capacidad de venta en un 330% y donar sillas de rueda a personas con discapacidad. Ese premio que estamos obteniendo realmente lo que se lo merecen es el equipo que tenemos nosotros, el equipo que colabora con nosotros, ese equipo que es fundamental, personas con alguna discapacidad como son los sordos que trabajan con nosotros, personas mutiladas, y pretendemos nosotros con esto ser un ejemplo no solo para el resto de empresas, queremos que nosotros a través de Thrive entendamos que podemos cambiar el mundo haciendo esas pequeñas cosas. Thrive Nicaragua es una ONG administrada en conjunto con Thrive Estados Unidos, que reduce la pobreza ayudando a pequeñas empresas a crear puestos de trabajo y servir a sus comunidades. Esta ONG ha financiado a 124 pequeñas empresas en nuestro país que están siendo factores de cambio en sus comunidades, dijo Marcela Erdocia, gerente de desarrollo empresarial Thrive Nicaragua. El modelo de Thrive apuesta firmemente por el sector privado como agente de cambio social, por las micro, pequeñas y medianas empresas como catalizador de desarrollo. Considerando que en Nicaragua las MIPIMES generan más del 80% de empleos a nivel nacional, estos son un factor clave en la reducción de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de aquellas personas en necesidad. Thrive Nicaragua cada año convoca a las pequeñas empresas a participar de este concurso para encontrar empresarios comprometidos con el cambio social. Los criterios que se evalúan son el crecimiento del negocio, creación de empleo, impacto de su pago a la comunidad, liderazgo del emprendedor y continuidad de la responsabilidad social después de haber culminado el programa con Thrive Nicaragua. La embajada está orgullosa de apoyar a empresarios, empresarios y pequeñas empresas, innovadoras y proactivas. Y Thrive entiende que el éxito de una empresa puede ser el éxito de toda una comunidad. A través del sistema Thrive Capital, los préstamos son pagados con donaciones de productos o servicios de primera necesidad o capacitación laboral a miembros vulnerables de la comunidad. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.